Cuando eres el señor Hiciendo volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando eres el señor Hiciendo volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y cuando hay que maravillosa Mi cambio se alabanza Entonces jugar en las naciones Cada vez cosas ha hecho el señor Mi monja y quien guardan risa Mi cambio se alabanza Entonces jugar en las naciones Cada vez cosas ha hecho el señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, mi ha movedido, mi amor me ha hecho bien. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, mi amor me ha hecho bien, me ha ido a la luz como mi amor, me ha hecho bien. Cuando el Señor quiere volver a caudilidad, queremos como nos entrega. Cuando el Señor quiere volver a caudilidad, queremos como nos entrega. Mi voz a llenar de risa, mis labios te van a avanzar. Entonces, que dan las canciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Mi dolor me ha hecho rindir. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Otra vez se ha llevado conmigo, me ha hecho libre Así como la vida estaba, así como la vida estaba Así como la vida influía en su presencia Y así como la vida estaba, así como la vida estaba Así como la vida influía en su presencia Me gozaba de Jehová, me gozaba de Jehová Me gozaba de Jehová, me gozaba de Jehová Me ha hecho libre Me gozaba de Jehová, me gozaba de Jehová Me gozaba de Jehová, me gozaba de Jehová mija Y así como la vida estaba, así como la vida estaba En su presencia Yo siento como la vida estaba Yo siento como la vida estaba Yo siento como la vida tenía En su presencia Me goza, me goza, me goza Me goza, me goza, me goza Me está llevado a todo mi amor Me ha hecho libre Me goza, me goza, me goza Me goza, me goza Me goza, me goza Me ha llevado a todo mi dolor Me ha hecho libre Me goza, me goza Me goza, me goza Me goza, me goza Me goza, me goza Me ha llevado a todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios ha llevado todo mi dolor hecho libre ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!